Para este próximo capítulo de Café con Aroma de Mujer, Iván anuncia de que Colombia por fin tendrá su propia tostadora de café en Estados Unidos. En la junta le dicen que a esta no le va a gustar nada los tostadores. También vemos que Lucrecia le dice a Lucía que eso ya llegó a su límite, que él va a tener que escoger entre gaviota o su matrimonio. Y Marcela le dirá a Lucía que hacia decena hay que secarlo de la hacienda porque ya viene la cosecha y eso representa un peligro. Ella le dice que para eso ellos van a tener que ayudarla. También veremos que Iván llevó a gaviota a su casa y este intenta besarla. Gaviota le mete una cacheta y le dice que mañana mismo presenta su carta de renuncia. Y se baja muy enojada del auto.